Buenas noches para todos. La verdad que ver el salón así completo y lleno, nos llena de alegría, en serio. Es como que la sensación del deber cumplido. Así que agradecerles porque vinieron, así que fuerte el aplauso para ustedes que están acompañándonos. Bueno, primero, como subcomisión de fútbol infantil del club, queremos agradecer por haber confiado a sus hijos, que es lo más valioso que ustedes tienen, a nosotros, a los profes. Primero, presentar, aunque ya nos conocen a la gran mayoría, pero contarles un poquito qué hacíamos cada uno. Así que tenemos el machete para no olvidarse de nadie. Bueno, arrancamos. Silvana, fuerte el aplauso para Sil. Lorena, ¿a Lorena la conocen? Bueno, Patricia, a Patricia, ¿alguno? Fernanda, perdón, Fernanda. Nos falta Guille, fuerte el aplauso para Guille que estuvo ayudando ahí. Matilde, Matilde, ¿sí? Ella viene. Están viendo. Bueno, y quién les habla, Alexis, ¿sí? Bueno, contarles. Lo que me tocaba a mí era un poquito coordinar con los profes, ¿sí? Con los profes de cada categoría. Tratar de organizar los encuentros, los partidos con los otros clubes. Así que agradecerle a los profes que siempre estaban dispuestos y con ganas de hacer estos encuentros para los chicos. Fernanda llevaba las redes, el Instagram del club de las infantiles. Ella es la que arma todos los posteos y demás de las cantinas y todas esas cuestiones. Es el cráneo de eso. Patricia, la que nos ponen... Las actas. Las actas, sí, llevaba todo el tema de actas. Así que está todo... Cuentas. Todas las cuentas, todas las ayudas, toda la plata que se consiguió, que se generó con cantinas y demás. Lorena, Matilde y Sil son las que le meten ficha a conseguir los elementos. Y después contarles un poquito rápido todo lo que hicimos este año, ¿sí? Comenzamos en abril. Algunos estamos del año pasado. Nuestros objetivos fueron organizar las categorías. Hoy tenemos sub-9, sub-11 y sub-13. Recordarles que el año pasado había una sola y empezamos con 14 chicos con marcos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que están? Éramos poquitos y ahora miren los que somos. Velar por el pago del seguro. Ustedes la conocen a Matilde, que era la que estaba atrás de cobrar el seguro para que los chicos estén cuidados. Y también para poder pagarle a los profes, que ese también fue otro objetivo. Y conseguir materiales, que es lo que tenemos acá. Hacer crecer el club. Si se acuerdan, los que están desde el año pasado, cuántos éramos. Y hoy miren, estamos con los chicos acá desbordados, ¿sí? Así que estamos contentos por eso. Arrancamos con... Chicos, el año pasado éramos a esta altura 40, 45. Y hoy estamos en 75, 80 chicos, ¿sí? Así que crecimos un montón. Perdón. Nuestra parte como comisión era que esto sea su comisión formativa, así que sea fútbol formativo. La idea es que sea fútbol formativo. ¿Qué es eso? Que todos tengan lugar para jugar. Que todos jueguen. Que todos participen. Que todos aprendan. Y que tengan ganas de venir al club en cualquier momento del día. Que tengan ganas de, en vez de estar con el celular, estar jugando acá. Y que se lleven amistades. Y que no solo sean futbolistas profesionales, sino que más allá, inculcar valores y principios. Y en eso nos enfocamos. Por eso es formativo. Tratamos de darle la competencia con los encuentros, pero sin meterle tanto en resultados. No ser tan resultadistas como estamos acostumbrados, sino acompañar el proceso de crecimiento de cada uno de ustedes. Así que esa es nuestra, era nuestra visión y es nuestra visión para las infantiles de cultural. Al respecto, trabajamos en cantinas, ventas con la participación de todos. Jugadores y familias colaboraron. Y tenemos, también para los que no han podido conseguir, tenemos ahí en la pared, el modelo de las gorras y los cuellitos que hicimos. Tenemos para que ustedes tengan, para que lleven, para que compren. También, ¿qué más pusieron acá? Partidos amistosos que tuvimos este año. Cultural de Crespo, Racedo, San José, San Rafael, Boca del Tigre. También, participamos de los Juegos Evita. Por primera vez, el Club Cultural presentó el fútbol mixto. Así que representamos a la localidad, a Libertador San Martín, en los Juegos Evita. ¿Sí? Eso es algo que no se había logrado y lo pudimos hacer este año. Y lo que queremos contarles es que estamos invitando a los papás que quieran formar parte de la subcomisión de fútbol infantil del año que viene. ¿Sí? La gran mayoría de los que estamos acá presentes, venimos en el club haciendo y estamos tratando de dejar lugar y espacio para otros que se quieran sumar. ¿Sí? Así que los que tengan deseos de participar en la subcomisión de fútbol infantil, acercarse a nosotros que vamos a tratar de contarles cómo nos fue, qué era lo que hacíamos. Bueno, tenemos presentes para los profes, así que vamos a pedirle a Maurito, a Manu, a Carlos. Vengan los profes, acérquense. ¿Quién que está? Nos falta Quique y falta Guille. Ah, sí, bueno. Me había olvidado. Bueno, me había olvidado que también estuve de profe a mitad de año. Bueno, entonces, vengan un poquito, pase Carlos de la subnueve a recibir acá el regalito, un presente. Fuerte el aplauso. Agradecer a Carlos, agradecer a Carlos que estuvo en las últimas cantinas. Sí, era el responsable del fuego, sí, así que era el parrillero. Así que se puso la 10. Muy bien. Maurito, adelante. Fuerte el aplauso para Guille, ahora el uno de los fútbol nos faltaba. Y ahora tenemos, tenemos que decir algo del profe Manu, ¿sí? El profe Manu agarró la sub-13 este año y nos está dejando, ¿sí? Porque se está yendo a trabajar a Uruguay. Así que el profe, fuerte el aplauso por habernos acompañado. Y que ven ahí, me voy a presentar. Y el regalo también para mí, que fui profe un rato. Gracias. ¡Eh! ¿Qué onda? Muy bien. Foto para los profes. Bien, bueno, muchas gracias. Y ahora presentamos. Bien, queremos contarles, queremos contarles un poquito lo que pudimos conseguir con las cantinas que realizamos. Vamos, ustedes ven esta pelota NRB, para los que les gusta el fútbol. Es de las mejorcitas que tenemos en el club ahora para las infantiles. Esta pelota, ¿alguno tiene idea cuánto sale del público presente? A ver, ¿cuánto puede salir? 15.000 pesos. No. 25.000 pesos. 30.000 pesos. 30.000 pesos. 30.000 pesos. 30.000 pesos. Bueno, bien. Esta pelota, así como la ven, está a 28.000 pesos. 28.500 pesos. Como subcomisión, pudimos comprar cuatro. Nosotros pudimos conseguir algo de precio, pero nos dejaron a 22. Así que cada pelota que nosotros tratamos de conseguir es sudor, sudor y lágrimas de la comisión y más, porque llegamos, 90.000 pesos se fueron en cuatro pelotas. Pudimos comprar cuatro pelotas de estas, que son las que por ahí reservamos para los partidos más importantes, por ahí las cuidamos como oro. También podemos conseguir, sí, esta bocha sale, la conseguimos en 12.800 pesos, llegamos a conseguir seis. Tenemos la comisión mayor, presten atención, la comisión mayor del club nos ayudó con cinco pelotas de estas, que están a 18. Además de eso, conseguimos las camisetas, pudimos conseguir camisetas nuevas, sí, sí, también. Conjunto, estas son las nuevas camisetas para el año que viene. Presentamos la Sub-13. La Sub-13. Bien. También conseguimos los bolsos para poder trasladar las pelotas. Tres bolsos, uno para cada categoría. Bastones, tortugas, conos, botiquines para cada categoría, sí, para que cada categoría lleve su botiquín. Bolsos, ahí, hay bolsos, ahí, mostrame los bolsos. Los bolsos para llevar las camisetas. Bueno, pasó el año y ahora miramos para atrás y donaciones, recibimos donaciones, recibimos focos para la cancha, para poder afuera, sí. Sí, subsidios, llegó el subsidio de la municipalidad, sí, queremos contarles, porque eso está bueno, para que sepan los papis que mandan sus hijos. El subsidio era de 300 mil pesos anuales, sí, que fue, que recibió el club. 150, 150 fue para las categorías, para las inferiores. Queremos contarles que como subcomisión, hacemos todo para poder pagarle a los profes, sí. Nosotros nos movemos para que los profes puedan cobrar, que vengan y cobren algo. Así que si ustedes imaginan, 150 mil pesos dividido en 4 o 5 profes, ¿cuánto nos podíamos solucionar? ¿Un mes? ¿Dos meses? Por eso, cantinas, venta de gorras, de cuellos, venta de pastas, sí. Estuvimos también trabajando con la comisión mayor, con la venta de pollos. Todas esas cosas están reflejadas acá atrás, lo que se consiguió, y poder pagarle a los profes un sueldo. Bueno, 20 mil pesos por mes, 25 mil pesos por mes, sí, pero era algo por lo menos para pagar la nafta, no sé, algo. Así que bueno, agradecerles a ustedes, contarles todo lo que hicimos, y que esperamos que el año que viene otra vez nos confíen sus niños para poder trabajar con ustedes. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a ustedes, a los chicos y a los profes. Gracias. Agradecerles también al club, sí, agradecerle a la comisión mayor por ayudarnos en este proceso este año. Así que contentos de que podamos terminar este año así, juntos, disfrutando, y espero que tengan buenas vacaciones. Ojo, estamos viendo cuándo volver a retomar las actividades. Estamos pensando en febrero, sí, dejar diciembre y enero, ya que hay colonia de vacaciones, hay un montón de cosas. Pero vamos a estar avisando a través de las redes sociales, sí, así que estén atentos a ver hasta cuándo o cuándo volvemos, ¿sí? ¿Estamos? Nos vemos, buen fin de año. ¡Buen fin de año! ¡Buen fin de año! ¡Buen fin de año!